Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de Liky B, de JJ Benitez y vamos con el vídeo. Bueno, esta padura es de Editorial Planeta, tiene 332 páginas y es un libro que nos cuenta la supuesta historia de una extraterrestre que se ha adueñado, por así decirlo, de un cuerpo. Y es la historia de la investigación de JJ Benitez, desde que sabe de esta historia, pues toda la investigación que lleva, descubriendo cómo penetró en el cuerpo humano y cómo ha sido su vida y si logra dar con ella. La verdad es que debería haber habido una segunda parte de este libro, ya que lo deja a medias, pero no es así, sino que puede seguir la historia en la página web de JJ Benitez. Yo lo he averiguado y hay muchísima más información. Es un libro que viene con fotografías, a ver si os puedo enseñar alguna, a ver cuando no me sale ninguna. Es un libro que viene con fotografías. Es un libro que me ha parecido bastante interesante, no es que a mí me apasionan los ovnis y los extraterrestres, pero sí que me ha gustado porque además muestra lo que sería la capacidad de investigación de cualquier estudioso periodista que le encanten todos estos temas. Viene bastante bien documentado, con muchísima información y te va dando todo paso a paso. Me ha encantado, me lo he leído en nada, creo que ha sido como dos días o tres. Y lo recomiendo si os gusta todo este tema. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.